Hola queridos suscriptores, hoy venimos aquí con doña Blanca porque fuimos a un caso de día atrás, verdad mamá? y venimos a ver que si ya tenía su venta afuera y como pueden ver allá y como hay mucho calor entonces vamos a aprovechar y le vamos a comprar unas buenas granizadas aquí en Guatemala hay una mala costumbre, miran carro, miran camión o algo, no se quitan ahí Buenas, ay pero dolor de cabeza, así la queríamos encontrar, con las manos en la masa, con las manos en el palo, gracias, con las manos en el palo ahí viene mi princesa hermosa, miran, ay cómo está doña Blanca? aquí mire contentísima, mi amor ay mi nena, ya me tenían abandonada cómo está doña Blanca? aquí mire, cómo le va? pues gracias a Dios, aquí está su hijo también va y mira, almorzamos, nosotros también acabamos de almorzar, ahí viene la primer clienta ¿qué mamá? yo quiero la sandía y cómo se llama su clienta? ¿cómo se llama mamá? ¿cómo se llama usted? no sé, es que es que las niñas chiquititas todavía no pueden hablar no dicen su nombre porque se les olviden es su clienta estrella ahí viene otra clienta y a su hija mamá ¿cómo le ha ido en la venta doña Blanca? pues gracias a Dios, bien ay Diosito me bendice, siempre tengo mis vecinitos qué bueno, y ahorita como ya no llueve entonces ya todo mundo anda en la calle va qué calor dicen, sí les digo ya, hay mucho calor y como soy bien, ablandina con todo desde allá de Santa Marta se viene ¿dónde es Santa Marta? allá abajo de la escuela ¿hasta allá? ¿vienen hasta aquí a comprar? sí, desde allá se vienen hasta acá la buena nosotros nos fuimos a entregar una ayuda por allá, a la entrada entonces le digo yo a Diego, vamos a comprarle granizadas a doña Blanca bueno, ya pidió pues, ya pidió lo malo es que cuando él está comiendo nadie lo enfoca ya pidió ay, si miren, esto está deliz para los que se encuentran en el extranjero esto es algo que les va a traer tantos recuerdos el jalapeño ¿será usted? no ah, pues ¿qué gusta el chicharrín? ¿qué tal? ahí, ahí va ahorita te vamos a comprar venga, se puede son los perritos de doña doña Blanca ¿cuántas bolsitas llevas ahí? 60 60 ¿y cuántas vas vendiendo? no ¿y las vendes todas? sí pero te tienes que ir lejos ajá ya somos los primeros clientes ¿y diarios sacas tu venta? ah, no va a ver él saca chicharrín, saca tamalitos chepes mmm, son ellos los que anden tamalitos ah, bueno ¿van así? el suyo así con hielo va mamá sí pero no le va a hacer mucho que me va a doler la cabeza dale un jalapeño al nele ay, no, le voy a la pena ¿dele ese al není? para que agarre puesta a sacarle lona la señora con las cosas vamos hay de sabores mira ahí está esperate ahí está ahí está ah, al menos está ay, no le cobró limón para mí, pérate es que es de él no quiere limón Bien, quiero limón. ¿Limón sí? Ah, no. Es de nene. Es de papá. Bueno. Hay que te vaya bien, ¿oíste? Es que ven. ¡Daz! ¡Ay, cuidado! Esta, mira. Dios, pues. Bueno, ahí se fue. Nena, quiero un chicharrín. Gracias. ¿Y su hermano? ¿Y su? Ah, bueno. Entonces vamos a esperar a que venga por... Esta, mamá. Gracias. Ahí está el que no le gusta que le enfoquen que está comiendo. Ahí está, no, engrado. Usted tiene que decir yes. Tiene que decir este. Agarre bien el teléfono y no lo que dice. Sí, pues, en el día más. Palito. Venga. Ven. Gracias. Gracias, pero que acabado conmigo. Usted reciba lo ya. Gracias. ¿Dónde? ¿Dónde le es? Gracias. ¿Usted no? No, yo ya no tengo. Bueno, vamos a cortar porque voy a comer. No hay nadie que me grabe, dijo aquel. Ay, habla. Tiene venta loca, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Le funcionó. Bueno, ya hay otro cliente esperando que atiendan. Pegó la venta de granizadas. La verdad, eso me motiva bastante. Me da satisfacción de ver que ella se pone pila, ¿verdad? Sí. No queréis que yo ir a citar la piedra. ¿Y tú qué le pidieron? ¿Otra granizada? Sí. Es irresistible. En las golosinas de doña Blanca no puedo comerme solo una. Adiós. Adiós, grande. Pero Diego me va a ayudar con la segunda. Está yucado. ¿Qué? ¿Qué? Buena, doña Blanca. Hoy sí está bien bonito aquí. Yo digo que están pasando tantos carros porque hay demasiada cola. Sí. Pero desde la mañana hasta eso. Pero siempre, todos los días, papá. Es bien transitable acá. Para mí mejor. Sí, mejor pues. Para mí mejor. Sí, porque así la... Si vino un día un down de un camioncito, yo también pasamos. Se partió allá. Sí, me agrandizaban. Morena me dijo. Con mucho gusto. Ahí le digo yo. ¿Y sabe algo? La suscriptora que le ayuda a usted. La esposa también le dice Morena. De verdad. Saludito para Olga Leyva. Estábamos hablando recientemente, ¿verdad? Ah, sí. Saluditos, Olga. Sí, le digo yo. Regáleme esto. Cuatro. Y así. Suavecita. 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 Como dijo la canción. Suavemente. Bésame. La diferencia del de tres y el de cinco es el vaso. Vamos a aclarar eso. ¿El qué? El vaso. Ah, el tamaño del vaso. Buenas. lo mordió eso es lo que cambia ay a mí no me da vergüenza que me enfoques y por eso lo está haciendo estamos hablando de mi pasión estamos hablando aquí cuando venga me avisa con tiempo y compro de las de las y hoy no papas gracias aquí de todo bien demás ya para el de chicharrino y desde el relleno que más bajas del pano el panadero con el pan a la gran 3 es que desde que fue la pandemia el pan se volvió pandemia de las carretas de pollo porque ahora donde quiera andan vendiendo lo bueno que se está vendiendo pero si nos dio gusto venir a encontrarle a usted aquí afuera no estoy en determinado ahora ya no cuando le vemos usted no no compra leche de esa condensada para que no lo he encontrado no he ido mamá a traer así le estoy sincera vamos a innovar con eso porque por lo que le conté sí doña blanca está saliendo de una de sus deudas gracias a dios con esto que ha vendido acá doña blanca ha podido pagar algunas deudas que ha tenido verdad entonces por eso tal vez sea no puede tener variedad pero sin embargo vende verdad y eso es lo que es lo que no está ganó hasta la lleno y pongo otros aquí libre y lleno está de limón dos veces la lleno en el día y mi cama no me diga solo mire ahí mire lo que va y es que no salí todo el día es de los residuos lo bonito que ahí tiene es para su basura si yo no la dejo tirada pero cuánto se le debe doña blanca son 100 cuánto 100 cuántas golosinas 4 vaya son 8 y más una granizada que ahorita le voy a comprar quiere granizada pero no tiene banal a quien hay en la refri entonces cobre los residuos y la granizada granizada de a como o de a 5 y a 3 de a 3 de fruta si voy a traerme un banano feo bueno entonces nos vamos a despedir las últimas imágenes de doña blanca preparando una granizada y nos dio mucho gusto venir a encontrarla acá trabajando donde siempre habíamos querido encontrarla adiós entonces nos vemos a una próxima y degustando esta deliciosa delicia de guatemala va a sacar el brazo doña blanca caer y esa aparece de ¡Gracias!